Hola, buenas tardes. Me había rayado porque no sabía si estaba grabando o no. Juego los mocos. A ver, yo estaba jugando a celda, ¿vale? ¿Por qué ahora de repente no hay una celda? Es que el Mayoraz me rayó un poco al principio. La cámara la ha cambiado antes y el mono está un poco raro. No sé si el ventilador molestará. Lo señalo un poco raro. No sé si el ventilador molestará, pero bueno. Me sube la poña, tengo calor. Le voy a dar otra oportunidad al Mayoraz, ¿vale? Cuesta, cuesta pillarlo, ¿vale? Entonces le voy a dar otra oportunidad, pero para relajarme un poquito de celda y de ayer que hicimos a Monga, que no vean la cabeza, saturáis y mató el rollo. Jugando videojuegos. Lo que cansa es jugar videojuegos, no lo sabéis. Vamos a... ¿Qué escena era aquí? Vamos a jugar. Yo soy Willy Wall. ¿Por qué? Porque mi intención es matar completamente el canal, ¿vale? Y que nadie me vea. Cada vez que va un poquito bien, más un poquito, ¡pum! Me lo cargo, ¿vale? Yo no quiero que me vea nadie. Es un juego tranquilito. Quiero jugar. Lo voy a hacer un montón de leer el capo este y el Cluster World, que también lo jugaremos si puedo en principio. Y vamos a darle simplemente. El perro está ahí de... Viene con nosotros. Voy a empezar, Rosita. Hice pruebas, pero... Borré la partida. No terminé ni el primer de este. Lanzamiento rápido e inclinar. Controles estilo B. No, estilo A. No me cambio los controles. Que me pego una embolia. Oh, esto es una isla... Esto es Isla Remiendos. Un diminuto islote del océano hecho a mano. ¡Ja! Buen nombre. Los Yoshi habitan en la isla... Joder. Los Yoshi que habitan en la isla han vivido siempre en paz y armonía. Habría que subirlo un poquito, ¿no? Está bajillo. Está bajillo, está bajillo. Volumen, TV, Gamepad... Así está mejor. Hasta que un buen día reciben una visita inesperada. Son super monis. Está todo hecho de lana. Bueno, todo, pero prácticamente. Nunca se me van a quitar los mocos. Es una cosa que nunca voy a entender, te lo juro. ¡Ey, tamales! ¿Qué tal? Como todo. Hola, pequeños Yoshi's. Bueno, estaba en plan... No hay nada personal, pero venía a convertiros a todos en madejas de lana. Es un poco rebundante, porque ya todos somos lana. ¡Oh! Ah, no, no es rebundante, es literal. Vale, perdón. Hostia, los ha transformado literalmente en eso, o sea... A este ritmo van a dar las uvas. Va, reando, convertidos en madejas ya. Toma no uvas. Aquí. No sé, es un poco extraño el tema, digo. Eh, se han escondido dos, eh. Hostia. Había uno ahí que le sudaba la polla a todo. Esa quería morir. Esa quería morir. Le he dado completamente igual. Ay, enojo. Eh, creo que ya tengo lo suficiente. Pues ala, que ozulzan. Se me ha olvidado la voz. Ozulzan es gracioso, porque... Es un, ¿sabes? Es un verbo también del... Del palo. Eh... Oh. No. Se los lleva... Los ha descuartizado, eh. No es por nada. En este mundo igual es menos violento eso, pero los ha descuartizado. Ajá, déjame de par. Estoy harto de vuestros tejemanejes. Ja. Está guapo el... Este de palabras, eh. El juego de palabras. Los perros no se callen, eh. Tío, o sea, los perros ladran. Mis perros ladran bastante, en general, pero... Pero cuando abro directo es sensible. Es una cosa impresionante. No lo comprendo. A ver, no molesta tanto. Luego lo escucho en la grabación y veo que no molesta tanto. Oh, pero somos rosas y rojos. Pero no todo está perdido. Al perdido. Al oír Kamek se le caen algunas madejas. Algunas no, todas, de hecho. Tras su marcha, los Yoshis se ponen las manos a la obra para trazar un plan. ¿Cómo salvamos a los demás? Debemos recuperar la lana. Rápido, vamos tras ese... Cantamañanas. ¿Cantamañanas? Ok. Y así es como da comienzo otra nueva aventura para los Yoshis. Quien dice los, dice que voy a ir yo nomás, ¿no? Bueno, lograrán salar a los demás. Mucha suerte, Yoshis. Oye, pero ¿por qué es ros... Hostia, que hay uno rosa y otro rojo. Cuando yo hice pruebas me salió uno verde y otro rojo. ¿Qué pillo? ¿El rosa o el rojo? Yo voy a pillar el rojo, yo creo. El rosa no me convence. Voy a pillar el rojo. Quiero un naranja, la verdad, pero no hay naranja. Aquí va a 30 FPS, pero en el juego va a 60, ¿vale? O sea, dentro del de este, porque Nintendo tiene sus cosas de tonto, que no entiendo por qué. Y va a 30 aquí, pero en los niveles tal. El rojo sí está más guay, ¿no? El rosa es un poco meh. En el siguiente sí hay uno naranja al principio que puedes elegir, pero en este no. Un jugador. Esto es un juego para yo relajarme, tranquilito. Voy a intentar coger todo lo que pueda, pero no voy a rayar. Hay muchas cosas con días. O sea, Nintendo juegos difíciles no hace, pero me cago en la puta, no veo donde esconden cosas, tú. Es muy bonito el juego, la verdad, las cosas como son. O sea, otra cosa no, pero original y bonito es, ¿eh? Eso no se lo quita nadie a Nintendo, a veces. No siempre, pero bueno. Estos son... Te dice lo que hacer, pero ya lo sé. O sea, me lo como y lo cago, básicamente. Y con X, si con X... ¡Pum! Míralo. Un montón, tío. Ay, puedo saltar. Oh, qué bonito son tracks, sí, tío. O sea, Nintendo estas cosas las hace bien, tío. Cuando le apetece, también te digo. Mola un montón la música, tío. Si es que Nintendo, tío. Nintendo, Nintendo, hijos de puta. Hacéis esta mierda, tío. Hacéis el Tielos de Kingdom. Y luego me saqué una actualización para 3DS para que no pirateen. Es que sois unos hijos de puta, tío. Sois unos picados, tío. Te mato. No. Pon. ¿Me puedo meter por aquí? No. Pero por aquí sí. Es que hice este de prueba un poco. Hice este de prueba. Para ver qué tal. Pero no lo hice entero, ¿eh? No lo hice entero de prueba. Hay muchas cosas escondidas, ¿eh? Esos son sellitos que te lo dan por conseguir gemas de estas. Esto te explica cómo... Ah, no. Esto es cómo mantenerme en el aire. Vale. Vente. Uy, no quería hacer eso. Hostia, ¿y se lanza del color que es? La grana de verdad, ¿eh? Vale. Vamos por aquí abajo. Mira qué guapo, tío. Mira, cuando pilla velocidad se ponen unas ruedas. Oye, está todo bien hecho, ¿eh? Eso sí, la bola que tengo detrás es un penejel literalmente, ¿eh? ¿Sabes una cosa? Dice, ha recibido una cartita de Nintendo de Willy y Chonen donde dice... Dice, por hablar más de nuestra compañía, danos dinero. A este paso un poquito, la verdad. Espero que no se den cuenta de que estoy emulando. Vale. Ahí a la derecha hay algo, ¿eh? Que no crees que no lo he visto... Que lo he hecho antes, vaya. Pero que tal. Aquí hay algo. No me acuerdo el qué. Está guapísimo, tío. Esto no me sorprendo porque ya lo he hecho. Pero hay cosas en todos lados, ¿eh? Aquí hay cosas. Arriba hay más cosas. A la derecha hay otras dos. Esta flor son como las monedas típicas grandes del Mario. Pues eso son. Que hay ciertas en cada de estos. Esa hay arriba. Vale, pues vamos a ir por aquí primero. O sea, sus patitas se hacen llantas cuando corren. Sí, sí, lo he dicho, lo he dicho. Se hacen llantas, tío. Mira, saca rueditas. Míralo. O sea, que los tardas forman corazones. O sea, si llegabas con la vida completa, te daban algo, ¿no? La gracia o algo. No sé. Te daban un premio. Al más tonto. No sé por qué. O sea, te daban algo, creo. Es que el Ovidal es el capo un montón y me encanta. Hace un montón y me encantó, tío. Este y el Crafter World. Crafter World. No sé decir World, tío. Aquí me puedo meter. Yep. Me lo montó como se deshilacha. Hermano, está guapísimo, tío. Me cago en la puta, Nintendo, tío. Me cago en la puta. Cómo te quiero y cuánto daño me haces, eh, la vez. ¡Ay! Coño. Que salen de aquí esta gente. Los tienes que cagar, tío. Voy a tope. Esto igual me da puntos, pero vaya, voy a tope ya. ¡Oh, un regalito! ¡Oh, la flor! Vale. Y aquí puedo saltar, ¿no? Que lo hice ayer, pero no me acuerdo de todo, ¿sabes? Está muy bien hecho, tío. El rollo de la lana. O sea, no es solo hacemos un mundo de lana y ya está. Es lo aprovechamos, ¿sabes? Tiene físicas de lana. Uy, no quería hacer eso. Es que te lo tienes que tragar, tío. En el Crafter World, no. Mira, tiene algunos bugs visuales, eh. Aviso. Es por la Wii U que yo tengo, que está un poco rara. Y lo mejor de este juego es que no está el jodido Bebe Mario de los Codones. Lo odio con todo mi ser. Nunca jugué a esos Jossies, eh. Y no sé si es bueno para mi salud no haber jugado. ¿Por qué me he picado el ojo tanto, coño? Me da un coraje. Joder, que no quería hacer eso. No sé si es mejor para mi salud no haber jugado eso nunca. Ahí hay algo, 100%. Claro, la verdad, ahora me acuerdo. Pero quiero coger eso. Bueno, lo cojo ahora, ¿no? Yo soy un personaje que me gusta, la verdad. Es un... ¡Ey! Es un... ¡Ay! Se demora un montón Jossie, tío. Le empecé a pillar más cariño a Jossie en el Mario Galaxy 2. A mí me empezó a gustar más. Aquí en medio había uno, ¿vale? Pero es que aquí arriba... A ver, espérate. Aquí había uno. Aquí arriba creo que había otro. No, me lo he inventado. Vale. Pero aquí... Hay uno. ¿Vale? Lo que pasa es que me lo voy a... Me voy a comer a este. Lo voy a cagar. Dios mío, le tiene que doler el culo uno de cagar eso. Vale. Hemos conseguido lo que creo. ¡Ah! ¡Uh! Casi. ¡Mira, mira, mira! ¡Que cuando veo esto sale una turbina! ¡Mira, mira, mira, mira! Está guapísimo, tío. No me jodas tal puto detalle, tío. Eso que sale así creo que es un bug visual de mi Wii U. Pero bueno. A ver, no hace falta hacer el gilipollas cada vez. ¡Ay! Yo soy helicóptero, what the fuck. Está guapísimo, tío. ¡Oh! ¡Olé! ¡Meta! Tengo que llegar lejos. Tengo que ir con carrilla y llegar lejos a lo mejor. Puede ser, no lo sé. Hostia, ¿cómo se hunde por donde pasa Yoshi, eh? Son tonterías, pero que tiene todo sentido el mundo. ¿Me he dejado una flor? Me cago en la puta. Me he dejado una flor, ¿en serio, tío? Vamos a por la flor. ¿Me dejo una flor? ¿Dónde me he dejado? Voy ahora mismo, eh. Voy a por la flor. Me da mucho toque. Bueno, da igual. Paso de... ¡Joder! Los 30 FPS. ¿Cuándo sales? Hace bloqueado una insignia de poder que te permite saltarte niveles. ¿Saltarte niveles? Úsale en modo relajado. ¿Pero para qué quiero un modo más fácil, colegón? ¡Qué tontería! ¡Oh! Con eso creo que conseguí un outfit. Hostia, qué cosa más puto fea. Bueno, un outfit. Un Yoshi, ¿no? Ha rescatado al Yoshi Flor. Yo me pica el ojo. ¡Qué coraje! Y la garganta. La tengo en la mis coño. ¡Qué de cosas! ¡Espérate! Un momento. Vale, ya estoy. El afiletero de Yoshi acaba de aparecer en la Isla Remiendos. ¿Qué coño sale afiletero? ¿Para cambiarme de outfit? Me puedo cambiar de personaje. Pero es muy feo, paso. ¡Hola! ¡No, no, no, no! ¡No, que esté feísimo, coño! Es feísimo. ¿Aquí hay algo? Ah, te dice la... Ah, vale. Con 40 se abre este mundo. Madre mía, me voy a pegar un vicio. Lo que me deje, igual lo hago fuera de cámara, ¿vale? ¿Qué es esto? Para el menos de outfit, supongo, ¿no? Pero me puedo cambiar yendo al personaje como tal. Qué raro que haya salido Yoshi rosa y no él. Cambia de Yoshi o guarda tu diseño o combinación de colores en el Amiibo de Yoshi de Lana. Hostia puta madre. ¿Me puedo hacer un Yoshi y yo? Yo quiero un Yoshi naranja, ¿eh? A mí me gusta el naranja. Qué juego más... Juego chill, tío. Juego de tirarse y no pensar, macho. Estos son los mundos, ¿verdad? Sí, ahí va a aparecer un mundo. A mí me encantan estos... O sea, estos juegos en los que el mundo es como de crafteados, básicamente. Con lana, con lo que sea. Me encanta, tío. Soy el tonto de estas cosas. Un jugador. Insignia de poder. Usa cuentas para conseguir insignias que te darán ventaja. Completa el nivel automáticamente. Pero que hablas. No, no, no. Yo no quiero, yo no quiero. Yo no... ¿Ventaja hace qué? ¿Para qué me voy a meter ventaja, loco? Si esto es súper fácil. No sé qué más adelante, de repente... El bosque rebota a bota. Espectacular, ¿no? Carga el mundo y como que aparece todo de golpe, ¿vale? Es un poco... Es un poco raro. Coño. Coño, que quiero... No, no va más... El enemigo de los... Uy. Joder, ya. El enemigo principal de Yoshi siempre ha sido los Shy Guys, ¿no? O los juegos de Yoshi, me refiero. Han salido a ser los Five Guys, ¿no? Los Five Guys, por la cara. Los Five Guys, iba a decir, ¿sabes? Los... Coño, los Shy Guys. Coño, pero hay cosas por todos lados. Madre mía, Nintendo. Bueno, a ver, no son coleccionables. Son gemitas, ¿no? De estas. Pero vaya. Que también son coleccionables, pero vaya. Que no son coleccionables del palo. Tú me entiendes. ¡Eh, hombre! Sí, ya, hombre. Encima hay cosas que... Venga, hombre. O sea, cosas que yo pueda empujar, ¿vale? Pero cosas, literalmente, que no se ven... No me pongas de eso, hombre. Por favor. Vale. ¡Vámonos! Me he saltado algo, seguro. 100%. Aquí hay algo. No me lo he inventado. Bueno, espérate, que me lo trague. Que lo cague, que diga. Lo cago. Espérate, que lo cague. Bueno, cojo esto. ¡Joder, chaval! ¡Joder, chaval! Hay cosas por todos lados, ¿eh? ¡Nintendo! 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 ¡Gato! ¡Ah, lo puedo parar! Con la I. No lo sabía. ¿Llego ahí? Sí, llegó, coño. No, quiero... Ahí estamos. ¡Hostia puta! Todo caga aquí. Todo lo que existe caga, ¿no? Cosas. Todo ser, ente, cosa, caga seres, entes y cosas. ¡Qué guay! ¡Hostia! ¡Uy! Me lo he comido. ¿Y eso? ¡Ay, que me cae encima, cojones! ¡Oh! ¡Eh! ¡Quiero...! ¿Quién es eso? Vale. ¡Qué bonito se ve, macho! En gráficos no. En gráficos es penoso, vaya. Pero... Tampoco es penoso, ¿no? O sea, aquí si... A ver si es penoso, pero tú me entiendes. No sé, yo lo veo súper bonito. Oye, va bien, por cierto, ¿no? Ni lo he preguntado, pero... Asumía que... Joder. Por favor. ¡Ah! Vale. Quiero... Quiero darle... Vale. Hay lagazos raros cuando cargan cosas, ¿eh? Pero bueno, ya ves tú. No creo que sea muy molesto. ¡Oh! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Qué guapo! Hay como sitios secretos. En la otra dimensión... Bueno, en la otra dimensión, no. En el fondo. Parece una escalera hecha en el Terraria, ¿no? Esto. ¡Oh! ¡Coño, que puedo! ¡Hostia! Yo cuando he descubierto este de aquí, cojones. ¡Madre mía! Pero yo ¿para qué quiero las gemas? Si no quiero... A no ser que sea ventajas muy tontas... Yo no quiero ventajas, ¿no? Compré tal nivel automáticamente. Me ponían... Una ventaja. ¿Dónde vas, coño? Yo quiero jugar. Me cago en la puta. Nintendo. ¿Qué insinúas? Y me estaré dejando cosas. ¡Uy! ¡La abrí como una cremallera! Tiene sentido. ¿Qué coño? ¿Qué cojones? Hable paraguas con A. Procura. ¿Qué mierda, Nintendo? ¿Qué te pasa en la cabeza? ¡Nintendo! ¿Cómo te quiero, Nintendo? Madre mía. Me lo como. No me lo comí de milagro. ¡Ah! Que tengo tiempo. ¡Joder! Vale. Tengo tiempo igualmente. Pero hermano... Me han aprovechado al máximo, ¿eh? Es una cosa guapísima, tío. ¡Qué guapo! O sea, me cago sin tiempo, hermano. Me pongo a andar por culo. Ah, vale, vale. Estaba lleno. Claro. ¡Oh! Hay transformaciones. Cuando carga todo es un poco trambólico, pero bueno. Hay transformaciones. Verán sellitos. Que no sé hasta qué punto... ¡Hostia, tú! Que laguea cuando salen todos. Va mejor el... What the fuck is that? My friend. Oh. Oh. Lo que voy a decir. Va mejor el Cluster World que es el de la... Que es el de la... La Switch, tío. Me va mejor, ¿eh? Es un poco raro, la verdad. ¡Eh! Hostia, puta. Ah, lo ha matado el bicho este. Me he saltado una, ¿verdad? No, no me he saltado una. Coño, pues ya el largo nivel, ¿eh? Es verdad que era el larguillo los niveles, ¿eh? Coño, voy con la mejilla a tope, tú. ¡Ay! Se me ha quitado. Me cago, ¿eh? Me lo tengo aquí, esto. Esto es como, mira, no teníamos ganas de hacer... De hacer un sistema en el que si te quedas sin enemigos... Tengas que volver y te deseas un coñazo. Hermano, toma. Toma cosas. Vale. Va a tope. O sea, no puedo... Vale. ¡Uh! Aquí hay algo. Aquí hay algo que lo he visto. Hay una lanita. Vámonos. ¿Cómo se llama, tío? ¿Cómo le ha llamado el Kameka a estas cosas de lana? En la que los ha transformado. ¿Puede ser un ovo? A lo mejor es un ovo, ¿eh? No sé si es un ovo. Puede ser que se llame ovo. Yo mirando a ver si me he dejado algo, ¿sabes? No sé el motivo de tener que saltar en el último momento. Pero bueno. ¿20? ¿Me he salto una? ¿Me he salto otra? ¿Pero dónde? Hostia, ¿me he salto dónde este? Pero hermano. ¿Estamos tontos? Me voy a seguir para adelante, pero... Me toco los cojones, ¿no? Quiero ver qué es. La verdad es que quiero ver qué es. Vamos a intentar otra vez, yo creo. Ha de volcar una insignia de poder. ¿Qué coño me he dejado, tío? Coño, un chochón. Tío, me he dejado una lana. Todos los huellos de lana son grandes. ¿Para qué quiero yo eso, hermano? No me vale para nada, ¿no? Hace más daño. Bueno, ocupa más, ¿no? Pero igual atraviesa, ¿no? Algo así. ¿Qué puta lana me he dejado, macho? Lo he pillado todo, tío. Me debería haber hecho eso. ¿Qué lana me he dejado, tío? Aquí había otro, creo. No, aquí había otro. Pero esto me da igual. Estos son gemas. Mira, a lo mejor me da igual. Estoy mirando en cada puta esquina, tú. Aquí teníamos la floresta, que ya la he pillado. Es que es la primera, ¿eh? O sea, tiene que ser... Tiene que ser aquí. ¡Ah! Joder, chaval. Me cago en la puta, tú, para verlo. Para verlo. Vamos a hacer otra vez rapidito, ¿vale? Tengo que volver a cogerlas, ¿no? ¿Verdad? No, no tengo que volver a cogerlas. Podemos pasar del tema y ya está. Bueno, tampoco me quiero caer, ¿sabes? Podemos pasar de todo, tío. Paso, paso de todo. Voy a llevar esto. ¡Ay! Coño, ¿verdad que salto aquí, cojones? Me voy... Aquí es lo de... Qué bonito, tío. Lo de la puerta. Aquí es lo de Yoshi Paraguas. Paraguas. Se fumaron un porro bien gordo, ¿eh? Y a mí que me gusta, la verdad. Que se fumen porros, esta gente. Por mí chido. Que coño esas lanas así a mesos a los cojones. Vámonos directamente. Voy a intentar hacer lo más rabido posible. Esta así es aquí. O sea... Me esperan de este juego, como tiene que ser, tío. Vale. Paso de eso. Bueno. ¿Se puede coger la flor? ¿Se puede coger la flor? Tomás. No, no quería, no quería. A ver, ¿esto qué es? Esto es esto. Uy. Yo no veo... Yo no veo dónde puede estar, ¿eh? Mira que he ido por aquí. Mira que he ido por aquí. He cogido esto. Por aquí ya me voy. ¡Eh, eh, 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 eh. Creo que he visto algo. Igual me he fumado un porro, pero creo que he visto algo. y yo yo quiero que coño no entiendo es aquí un momento ay esta mierda la he hecho o sea que decir no esto lo he hecho no o yo soy retrasado o yo soy retrasado me ha salido mal porque no me ha salido mal por favor que olviden lo que acabo de pasar me he saltado algo aquí seguro está aquí 100% verdad tiene que estar aquí macho no coño esta es la penúltima todo de los cojones si esta es la penúltima donde coño está la última de nuevo que me lo hago fuera de cámara que ya ves tú para estar aquí haciendo el gilipollas es verdad que la lana si me llama más a hacerlo hacerlo aquí en cámara porque es un outfit no que podemos mirar al final y está guapo pues no comprendo da igual no sé dónde puede estar tío no sé no caigo la verdad pero bueno 5200 gemas eso está para gastarlo no supongo pero es que no me apetece vale he conseguido ya el outfit a ver cuál es probablemente sean 12 hicimos la verdad igual este es bonito no es raro no me gusta yo soy árbol yo quiero uno naranja tío a ver no este es de mi vale sí hay uno que se abre con cuando consigue ciertas flores no entiendo por qué aquí va lo voy a usar para probar pero bueno va a probar vaya gallo que iba a decir yo que estaba yo diciendo tío ah sí que no entiendo por qué en el otro lado joder cuando carga el mundo eh le peta joder en serio tío me lo estás diciendo completamente en serio tío eh eh uh pero quiero pillar esto monstruo deja de dar vuelta dame pero loco a ver vamos a llevarlo para allá hostia que se le ha chuchado la nariz míralo oh vale ahora sí ok hostia puta pues hay que mirar para atrás en cada nivel eh porque van a meter algo en bueno en todos no pero en muchos van a meter en muchos niveles van a meter algo ahí eh los hijos de la gran puta tira 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 ah que lo puedo romper yo coño vale pero tengo que poder subir bueno simplemente hago así ya está oh hostia como se laguea cuando cargan cosas eh es una cosa ay vale pero que sea yo no me fío sabes yo ya yo ya no me fío a mí si el juego me dice de ir por un lado yo tiro por otro ah coño claro no le he pensado fíjate tú bueno creo que ya era ahí creo que ya es demasiado rebuscado yo que sé por si acaso es que no me fío yo de este juego tío y de su puta madre no me fío yo de nada hostia que son todos grandes ah claro porque he pillado lo de ovillo de lana grande coño vale chill joder los lagazos hostia que le he dado el tommy claro porque es grande y me rebota todo el rato de cojones vale espérate quiero hacer una cosa no quería hacer eso espérate un momento antes de romper esto que voy a romperlo todo quiero subir ahí sabes me cago en la puta es que he roto todo tío me cago en la puta que raro se controla me cago en no entiendo loco me cago en dios vale 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 ya está joder en verdad en verdad renta el grande renta bastante porque rompes todo tío hostia que ahí hay algo la puta madre joder quería eso ahí estamos quiero eso ah no vale que los he sacado cuño que he sacado aquí un montón por la cara vale perfecto y ahora rompo eso que me da vale me da esto aquí abajo habrá algo no creo vamos a pasar del tema que es esto ah me hace daño hostia que por culo lo he matado no sé joder me cago en dios las cosas ocultas es que los otros se quedan quietos las flores se mueven tío ahí habrá algo ahí 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 ya ves what the fuck hostia puta y un mío rendimiento o sea como sufre el pobre juego tío oh oh la ha hecho verde qué crook ahí vámonos no voy a cober todas las gemas o sea estamos tontos de la cabeza no pueden por culo este tiene colores guapos igual hacéisimo luego pero los colores tan guapos como un día juego yo al Zelda Majora's Mask otro juego a la Among Us y otro juego al Yoshi Willy World pregunta seria coño de la puta madre que das tú unas vueltas que Dios bueno mal que lo he pillado aquí porque me viene muy de puta madre lo del varios madre de Dios Nintendo Nintendo por favor tiene colores muy guapos este vale vale cuando se ve la vida se ve la insignia que tienes que has comprado esta está muy bien la verdad ahí vamos uy ay 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 que me muero bueno siempre roce ya tal ay que me muero coño hay que dejarlo a su libre libre albedrío hombre hombre ya no te conozco ya vamos ya ves tú para unas gemas pero vamos perdona hostia puta tú no cogí una flor ah sí sí he cogido flores no me había dado cuenta joder chaval ven sobre todo los billos grandes la polla la verdad esta vez la queda menos cuando se ha creado cuando se tiene que crear la cosa pues la cosa va peor me he quedado sin hostia cuando un ovillo grande da a un generador de ovillos de ovos lo saca a todos me he quedado como medio pillado o sea saca a todos los que puede sacar ahí va perfecto ah es que cae solo pues ya está vale yo miro por si acaso la que me he saltado en la última ¿sabes? no o sea lo saca todo parece ya ves hostia que práctico que guapo va a subir ahí por aquí ¿no? porque este es de otro color por nada ¿no? vale ahí lo he pillado espérate 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 tú te aseguro que ni nada vale yo por si acaso miro ¿sabes? quiero ir por ahí hombre hola buenas este grande lo pillo ya que estoy esto lo pillo también este grande también lo pillo para ver ahí va a haber algo joder chaval cago en la puta tío ¿cómo llego ahí monstruo? vale si subo por ahí no quiero vale joder me he quedado me he quedado así vale ahora vengo ah no que lo saco automáticamente automáticamente es vale no quiero liarla si rompo todo lo de ahí la he liado vale está todo bien está todo perfecto está todo gucci vámonos hombre por fin he cogido todas las flores pero no he cogido todos los ovos está aquí ¿verdad? ah por no vante conmigo papá vamos joder lo que va a codificar pero va bien ¿no? va guay lo visto ahí que ha atravesado un poco y digo cojones que va solo que va solo ¿eh? no tengo todo ah sí lo tengo todo vale vale perdón 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 creía que lo tenía que no lo tenía todo vale ese pana ay chilin ¿no? yago por favor caixa tei proyector con ventana voy a poner esto aquí y a darle a quitar esto voy a ponerme esto me voy a poner aquí vale ok 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 yago yago por favor es que yo sé por qué está ladrando porque el leo el leo está es que espérate espérate ahora vengo vale ya estoy ¿cuánto llevo grabación? 40 minutos hace más 50 ¿no? yo no sé a ver cuál es qué cosa más fea golegón me cago en Dios circense 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 se te llena la boca al decirlo mierda palabra pero porque está yo que sé uh tiene buena pinta le dan por culo circense ay hey Charles ¿qué pasa con el Mayoras? hice dos directos me medio cansé un poco porque no le pillé el truco es difícil de pillar lo del tiempo tal no me moló mucho pero le voy a dar otra oportunidad mañana voy a pillar esto que es la polla la verdad pero hoy quería empezar este juego que me acuerdo que lo voy a hacer montado tiempo y este es tranquilito y ya no lo entendiste yo tampoco lo entendí es raro es raro el juego coño vale si está petando es porque algo guapo está cargando pues la verdad es que no es una puta mierda o sea es un nivel normal ¿sabes? del palo del palo es un nivel normal ¿no? es raro el juego o sea es extraño cuanto menos ¿qué coño? te comí uh la mía está petando un poco porque está cargando todo carga todo y no va uh cállate vale vamos a pillar todo esto la cosa es que quería jugar un juego ¿qué es que hubiera? quería jugar un juego tranquilito la verdad tampoco es que el Zelda esté nervioso jugando ¿no? pero ya que sé este es tranquilito tío tenía ganas de jugar lo mismo que va un poco rarete la verdad en algunas ocasiones ¿eh? está claro pero ay va espérate quítate puto pero muy bonito este juego tío casi no lo pillo tú vale tío es que mi sobrino empieza a dar por culo a los perros y los perros ladran me cago en Dios esto es un Yoshi Island pero más feo esto es feo cabrón no he jugado a ninguno Yoshi Island la verdad pero esto es feo capullo esto es súper bonito coño o sea no me jodas vale pues no puedo llegar ahí ah le puedo tirar una ole ¿y ese fuego? es es decorativo ¿no? vale yo que sé yo lo veo bueno o sea gráficamente es una mierda pero a nivel de artísticamente está guapo y que esté todo hecho de lana es que se ve raro en 3D oye va bien no sé cosas como que van raras ¿no? bueno yo lo voy a quitar de aquí esto se ve raro con esos gráficos es que no sé si es un Yoshi Island no tengo ni puta idea pero hostia puta el lagazo se va bien el juego pues no va bien por lo que se ve ah que me mato hostia tengo que ir por aquí pero comparación a Yoshi Island se ve chistoso no he visto nada del Yoshi Island nunca la verdad coño que eso es lava hay la puta no puedo porque me quemo ¿no? claro make sense yo que sé mola un montón porque aprovecha un montón en el rollo de que todo es lana ¿sabes? lo aprovecha muy coño lo aprovecha bastante a mí me mola la verdad lo voy a hacer uy 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 ay 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 no quería hacer eso ay que no puedo cogerlo vale 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 realmente no se llama Yoshi Island se llama Yoshi World o sea que Yoshi Island no es la música está guapa también eso porque laguea tanto en algunas ocasiones tío coño que lo mato que lo mato vale 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 me debo a matarlo en verdad pero tira para allá está curiosito yo que sé yo lo veo artísticamente guay la verdad es de la Wii U eso es importante saberlo que si si esto fuese Switch sería una vergüenza pero es de la Wii U a ver se hace lo que se puede la Wii U no da tampoco para no es para empezar aquí hay algo hostia puta que me caigo la lava no hombre no que no quería que te tires no quería coño y si hago así mierda no puedo tío obviamente tengo que poder o sea se tiene que poder como he quedado sin no hombre no salto más alto todavía escucha yo quiero eso que pasa aquí ah vale yo quiero eso loco se tiene que poder tío se tiene que poder loco no me jodas obviamente está ahí para cogerlo o sea se tiene que poder no es que que es así vaya que no tiene más oh casi saltan más Yoshi cabrón por dios porque la dan tanto venga ah vale ya está bueno si de que se puede se puede si si que eso es un normal no hay profundidades y todo pero bueno pero bueno pero bueno Nintendo hay aquí ah Nintendo vale ah Nintendo Nintendo hostia que no tengo ovillo puta hostia me hace falta dos ovillos con legón danme ovillo danme ovillos si me caigo aquí que no vale aquí hay de sobra vale y hay un otro vale perfecto mierda ahora se han caído bueno eso a los cojones pero me lo monto como aprovecha toda la todo lo que es la estética de la lana no quedan solo en la estética sabe queda también en coño o sea que tiene una utilidad sabes a mi me mola un montón la verdad y otro es el crafted world que también lo jugaremos que ese es con cosas crafteadas en general no es solo lana son cosas en general de eso de crafteo de coño de manualidades sabes vámonos que me he saltado me he saltado cosa verdad sobrecar codificar va bien porque me pones sobrecar codificar tío puedo qué coño salir de esto salir de esto yo lo veo normal me pones sobre al codificar no debería salir es un juego de la Wii U a lo mejor vale si aquí hay uno significa que ahí al otro lado va a haber otro hostia pues igual no en serio tío pues sí efectivamente me han troreado iba directo a lanzar ahí un DS hostia coño pero han aparecido abajo no arriba no me toco los huevos hostia como se notaba tiene un montón de cosas joder y eso era una hostia es marrón completamente igual eso me lo pongo oh me he saltado una flor pero bueno hombre no me quiero saltar esta lana quiero conseguir esta lana tiene que estar por aquí abajo hombre estos son vale hijo de puta ah a dios mío lagazo pero bueno que me ha laggeado pechado tío hombre ahí está es todo marrón es marrón completamente me ha reventado no sé cuánto estoy de vida pero regulero ahí, ahí, ahí ahí, ahí, ahí y el lagazo no ayuda los lagazos no ayudan no lo pongo tener que comer este salió para la 3DS también creo peor rollo más chungo o sea, peor ¿qué coño es esto? omitir un boss hola oye pequeño Yoshi por mucho que me persigues jamás recuperarás la lana te presento a Monty el grande es casi tan grande como la derrota que sufrirás es bastante pequeño ah era, era bastante pequeño es bastante pequeño a ver a ver el boss cuánto de guapo está vale, es una gilipollazo de boss mira que mono que me hace rebotar que moni se cree que es fuerte míralo pobrecito se cree que es fuerte es un Yoshi por la estética del juego ya debes asumir que difícil difícil pues no sabes todo menos difícil la verdad eso está claro ya está ha sido muy difícil sinceramente o sea, estoy temblando sinceramente cuidado aparte no era tan grande era bastante normalito a ver me da uno marrón y ya está me ha saltado una me cago en Dios solo he completado una entera de flores y ni todos los sellos los sellos cogen las gemas ¿no? al final pero vaya yo ya 52 minutos ya va siendo hora de cambiar de episodio ¿no? algo que me enseñe de poder a ver qué me da es una marrón sin más ¿no? sí hostia pero es raro yo soy chocolate ¿a cuento de qué? si no tenía nada que ver con el chocolate man ponte el chocolate ¿no? es que no me gusta tío es que me gusta el rojo es que me gusta el rojo vale cambio de episodio porque llevo ya 50 53 minutos llevo ya así que venga hasta el siguiente episodio adorba